Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. No hay novena mala, o eso piensan los directivos del Chinur de Barranquilla que ya confirmaron a Julio Comezaña como de entrenador del equipo. Luego de que el viernes pasado el club barranquillero hizo pública la salida de Luis Fernando Suárez, Comezaña que estaba en Barranquilla desde hace unos días, llegó a un acuerdo con Antonio Char, presidente del equipo. Por medio de un comunicado publicado en redes sociales del Junior, se confirmó al Colombo Uruguayo que estará al frente del equipo por novena oportunidad luego de coronarse campeón en el torneo finalización del 2018. Comezaña también había logrado el título de 1993 y dos subtítulos en 2009 y 2014. ¿Te gusta el nombramiento de Julio Comezaña en el Junior por novena oportunidad? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este vídeo y suscríbete a Primicia Deportiva.